¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Ya se han dado un poco perdida de mis redes, pero quise regresar a compartirles porque se andan preguntando mucho ¿Quién es ese examor del que les platiqué? Pues la verdad es que son mis chilaquiles Es ese examor que me ando sabroceando últimamente porque, ¿qué creen? Le meto una espolvoreada porque, pues no sé, ya no me sabían igual la llama se nos había acabado pero últimamente me quedan de verdad, hagan lo mismo con sus chilaquiles y ya no le saben igual Entrevista sin censura a Galilea Montijo a sus 50 años Volví a nacer Hace unos momentos Galilea Montijo subió un video a través de sus redes sociales y se le olvidó que no tenía los filtros y tampoco el maquillaje y comenta el público y el pueblo de México Galilea Montijo ¿Qué fue lo que te sucedió? Fue la noche de ayer cuando la conductora del programa Hoy y la estrella de Televisa subió un video para promocionar supuestamente algún platillo Sin embargo, lo que más ocasionó ahora de que el pueblo se haya sorprendido fue que Galilea subió un video sin filtro y sin maquillaje y comentaron ¿Qué fue lo que te pasó? Pues también los fans dijeron que Galilea se había puesto mucho botox en el rostro y se ve diferente y la edad no pasa en balde ¿Qué te pasó, Galilea? Fueron los comentarios que le pusieron Galilea, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué estás así? ¿Y por qué te encuentras en ese plan? Comentó Mientras tanto, con lágrimas en los ojos Esto fue lo que dijo Por favor, entiendan No me siento bien Ahora Galilea Montijo con estas fotografías Conmocionó a México y al mundo Pues no se imaginaban que ahora su rostro se viera totalmente sin filtros y sin maquillaje ya que en el programa hoy le ponen filtro para que no se vea tan arrogada A sus 50 años, Galilea ha hecho una carrera en Televisa siendo la estrella y protagonista principal de la televisora Ella ha sido protagonista y conductora de los exitosos programas de televisión Además de que el público siempre la ha querido Pero cabe destacar que ahora Galilea se ha puesto mucho botox y operaciones que está irreconocible Además de que sus labios se ven totalmente diferentes debido al botox y todo lo que se está poniendo en la cara Así que los fans comentaron Galilea, ya no te pongas esas cosas porque te ves muy distinta y diferente Los medios de comunicación comentaron Esto es demasiado para mí No sé qué hacer Ahora, por favor, ve a Galilea ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Ya se han dado un poco perdida de mis redes pero quise regresar a compartirles porque se andan preguntando mucho ¿Quién es ese ex amor del que les platiqué? Pues la verdad es que son mis chilaquiles Es ese ex amor que me ando sabroceando últimamente porque le meto una espolvoreada del polvo ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Ya se han dado un poco perdida de mis redes pero quise regresar a compartirles porque se andan preguntando mucho ¿Quién es ese ex amor del que les platiqué? Pues la verdad es que son mis chilaquiles Es ese ex amor que me ando sabroceando últimamente porque, ¿qué creen? Le metí una espolvoreada del polvo porque, pues no sé ya no me sabían igual la llama se nos había acabado pero últimamente me queda de verdad